Queridos estudiantes, les felicito por haber emprendido sus estudios superiores en esta modalidad de estudios a distancia. Por ello, nos comprometemos a estar siempre cerca de ustedes en su trayectoria formativa. Recuerden, el logro de este sueño, que hoy comienzan, requiere ilusión, esfuerzo, disciplina y organización efectiva de su tiempo. Estos valores son necesarios para alcanzar los resultados académicos propuestos en cualquier nivel o modalidad de estudio, en especial para la educación superior a distancia, puesto que la mayoría de ustedes tendrán que combinar sus estudios con otras responsabilidades laborales, familiares, etc. Para nosotros es de vital importancia lograr que cada uno de ustedes se adapte a nuestro sistema de estudios y alcance las competencias necesarias para la carrera elegida. Por ello, como primer paso dentro de su actividad académica es conocer su universidad, el modelo educativo, el sistema de educación a distancia, fortalecer sus actitudes básicas y familiarizarse con el entorno virtual de aprendizaje. Todos estos aspectos se integran en el curso de introducción a la modalidad distancia que ponemos a su disposición. Les deseamos que la aventura académica que hoy comienza sea para todos ustedes una experiencia enriquecedora, inolvidable y que les permita mejorar su nivel de vida personal, familiar, social. Bienvenidos todos a nuestra universidad.